Vamos ahora con noticias sobre el COVID. En California, las personas asintomáticas expuestas al coronavirus ya no necesitan hacer una cuarentena de cinco días. Además, en todo el país, solo cuatro de cada diez latinos han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna, por lo que las autoridades llaman a nuestra comunidad a vacunarse. Francisco Fajardo, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Felicidad? Así es. Amanecemos con una nueva regla del Departamento de Salud Pública en California. Como bien lo dices, las personas asintomáticas que se hayan expuesto al virus ya no tendrán que realizar esta cuarentena de cinco días. La orden viene de autoridades estatales, lo que determina que serán los condados quienes decidan si la aceptan o no, o si la adoptan. Lo que sí es que se muestra una nueva realidad en torno a la pandemia. Disminuye la presión de instituciones y empleadores de tener a empleados sanos en casa. Y además, se muestra que la vacunación y los tratamientos disponibles contra el COVID han disminuido en buena parte el riesgo de que los hospitales se llenan a medida que llegan nuevas olas, como la que estamos viviendo ahora, de la subvariante VA2. Y hablando de índices de vacunación, quiero que vean en su pantalla este dato importante en relación específica a la dosis de refuerzo. Los latinos se siguen vacunando menos en relación a la población en general. 41% de ellos se han puesto una tercera dosis en comparación al 66% de la población en general. Hay que recordar que las autoridades siguen recomendando que se ponga una vacuna. Es seguro. Mientras, les recuerdo que la nueva regla aplica solo para personas asintomáticas. Quienes sí se hayan expuesto al virus y muestren síntomas, se sigue recomendando que realicen una cuarentena de mínimo cinco días. Felicidad. Es lo que tengo yo desde San Diego, California. Te regreso. Gracias, Francisco.